Hola chicos, bienvenidos a otra parte más de la guía esta, estamos en el episodio 8 Bueno vamos al puticlub de Misty Es un puticlub, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno vamos a vencer a estos rivales Y bueno, es Misty y tengo un Pokémon de tipo eléctrico Así que creo que no me va a costar demasiado Tengo a Pistachu, Pistachu, Pistachu A Pistachu que es la monda Hay que tener putos chiquitos Bueno, vamos a enviar a un Horsi ¡Horsi! Bueno, enviamos a todos un impactrueno ¡Ajajajaja! ¡Bueno, un gol! ¡Que cabronazo! ¡Que cabronazo! ¡Que cabronazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shelder! ¡Shelder! Lo bueno de este Pokémon es que tiene mucha defensa, el Shelder Y... ¡Oh! ¡No pierdes! ¡Justo! ¡Hala! ¡Más defensa de la que tienes! ¡Más defensa de la que tienes, chaval! ¡Ay! Si no quiero que ponga más defensa, porque si tiene defensa especial no tiene nada Y sí, un día enseñaré mi Pokémon rojo para que veáis que... ¡Ah, mi castillo es un pirata! ¡Ja, ja! ¿Por qué me había de suscribir? No, tengo el Pokémon rojo original Es mentira que no... No lo conozcáis después de verme dos años en Youtube, tío Que lo enseñé alguna vez en un... En un setup, que me parece a mí que lo enseñé en un setup Pero bueno... Entrenador... Entrenadora Junior Más una niña, va Bueno, GOLDIN 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 Me da miedo unísimo, porque va a tener a dar un Star Bienestar Yo Que va a estar petado LATIGO ¡LATIGO! Este ataque es muy poderoso ¿Está grabando esto? A ver un momento que voy a hacer un giro brusco Tío, está grabando, está 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 Desde el Visual Boy Ah jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y aquí está la jutilla de Misti Hola, tú eres nuevo por aquí, jajajajaja Los entrenadores profesionales deben tener una entera de ajena para su espacio que no? ¿Qué táctica sí que has tuido para...? Pues yo usar bien una derecha Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Estamos en el episodio de ocho El episodio de ocho yaajajajajajaja Pa la semana, otro más O cuando pueda, bueno Si no es para los manes, para los dos días, pero siempre hay algo Siempre, no te dan súper, siempre Está siempre súper, súper Impacto en uno, impacto en uno Pistola de agua, pistola de coca Cocaína, la rocha Vamos ahora a poner aquí Star me, Star you, Star me, Star you, Star me Star me Star me, Star me Una estrella que parece un ninja ¿Lo veis? Que no tiene 8 puntos, es satánica Ay no, es muy rápido Ay Pikachu, no Pistachu, no Vas a morir, vas a morir, tío Lo siento por ti Rallo burbuja, no Oh, el mismo Oh, madre, lo mató Lo voy a tener chumbo, eh Lo voy a tener chumbo Ataque rápido Jaja, no es más rápido, tío Jaja Joder Jaja Defensa X Ah, perdiste un turno Jaja Perdiste un turno Ay, maldita vida la de Piggyotto, tío, no me jodas Defensa X No, 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 no No, pero, uh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah, ahora luchamos contra el mismo tipo Jaja Ahora te voy a fastidiar Placaje No me copies No me copies ¿Por qué me copies? ¿Por qué? ¿Por qué me copies? A ver 24 El gemino es luchó en todo el gimnasio Y sube de nivel Es que esto Esto es la monda Esto es la monda Y tengo la segunda medalla Pues vamos a borrárselo Mordisco por látigo Lo bueno de tener a Pokémon equilibrados es esto Que puedes perder a dos Pero tienes el último que te ayuda a ganar Muy bien Toma la medalla cascada Jaja La morda Ala, ya tengo otra medalla Me pago 2000 Vale Bajo nivel en el 30 O sea, si intercambio Pero como es un emulador No voy a intercambiar con nadie Ah, probalo Y bueno, vamos a estar Ya llevamos 5 minutos de grabación Ha obtenido la MT-11 Que tiene rayo y burbuja, ¿no? Supuestamente Da igual Vamos a salir de aquí A ver Rayo y burbuja, ¿no? Viene así Rayo y burbuja Joder Es que soy un H Se lo aprendo a Moco Puede aprender Esto es más de 4 ataques Borrar un ataque para tal Para rayo y burbuja, sí ¿Qué ataque debería olvidar? Burbuja, tío Burbuja por rayo Burbuja Hay que ser listos Moco, Moco, Moco Que alguien me diga de una vez Un montón de rayos Y ahora centro Pokémon Porque vamos a ir a la ciudad de Carmín Jaja Gracias Vale, ya tus Pokémon han recobrado Todas sus fueras de la energía Jajajaja Y vamos a ir ahora Para la ciudad de Carmín Diréis, ¿qué es que es la ciudad de Carmín? ¿Es el reto de la canela? No, eso sí es la canela Y allí haré el reto de la canela Jajaja Si alguien me compra canela, sí Bueno Aquí es donde tengo que meter al del Team Rocket A un estúpido del Team Rocket ¿Y tú qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera de aquí Esto no te pertenece ¿Quién? ¿Yo? Soy un inocente peatón ¿En qué no me crees? Tú eres el Team Rocket Vas a despegar de nuevo Por eso dicen Despega de nuevo Porque son rockets Son coentas y despegan Macho 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 Pikachu 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 Sí Te pienso Porque yo soy Pikachu ¿Te tocamos más fuerte de todo el juego o no? Jejeje Simplemente es bueno pero no es fuerte Nada más es muy fuerte Es una rata amarilla Un pedazo Toma Dross Envié a Dross A Dross A Dross A Dross Yo le decía Pigiotto 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 Pigioto O sea tío Es Slenderman Tío Es Slenderman Es Slenderman Es Slenderman Dross es Slenderman Dross Drows, Drows, bueno, Drows, Drows, bueno, que no se diga, se dice Drows, Drowsy, Drowsy, porque si se dice Drowsy, suena chungo Ah, no afecta, no afecta a pillotos muy despiertos, es una aguililla, es una aguililla, porque es un pájaro, claro Jajajaja, 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 jajajajaja, jajajaja, bueno, vale, devolveré la MT que rogué, MT28, mejor que me veas ya, adios, ala, pero vete, te la voy a tomar por el culo, pero vete, jajaja Lalalalalalalala, lalalala, lalalaaa, ajaaaaa, bueno, vamos, vamos, vamos por aquí abajo, vamos por aquí abajo, que esto, hay que ir, ahí a la derecha hay una guardería, la guardería está aquí, donde está, donde está, Espera que está bajando, aquí, aquí está la guardería, en esa casa que está ahí En esta, en esta casa, espera, en esta, ahí está, ya me paré La casa de una guardería, bueno, vamos a meternos por esta casa Por esta casa que pone, a ver, que pone aquí Vía subterránea, ciudad celeste, ciudad carmín Y aquí es donde nosotros supuestamente tenemos que meter Bueno, creo que se me olvidó la bicicleta El mono, mono raíl Para el siguiente capítulo ya obtengo yo la bicicleta que hace la monda Bueno, pues ya estamos en el camino hacia Ciudad Celeste Y bueno, como ya empiezan los entrenadores, pues voy a cambiar por Pichyoto Bueno, ya estamos a punto de llegar a Ciudad Caramín Caramín Bien, la bicicleta seguramente creo que se obtiene Yendo al tío este que es famoso de los pokémaniacos Y le hablas ahí seguido y después vas a Ciudad Celeste y se lo da Toda la bicicleta, por el Picket Picio, el Bono Bicio O el Bono Bus El Bono Bus El Bono Bus y el Bono Bicio Oh, me cago en todo Todo es envenenoso Venga, hombre, me envenenas ahora, no me jodas Coña, hombre, ¿así? Debería dar al h interaction una sola palabra cuando te escucha shark En serio, el maldita vida tiene Pickyoto, ¿no? No, po! Pues ahora dejo que muera Pickyoto Oj, demhu, muera aquí que bruele Está dañado por el veneno Y ahora por el placar, el payaso ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerita! ¡Fuerita, deja! Vale Mira Sube No, sube No, sube ¡Widdle! ¡Widdle! ¡Otro, Widdle! ¡Ah! Utiliza el tornador Pero tengo que tener ataque de volador Es un tipo volador y no tiene ataque de tronador Este es un tipo volador Que ya no entiendo esas cosas No entiendo esas cosas ¿Cómo pasa un tipo volador y no tiene ataque de un tipo volador? Si, curioso ¡Ve que! ¡ taraf vence a cazabis! ¡USS! Vamos a ver Antídoto Vamos a hacerte un antídoto ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Hala! Tengo un antídoto ¡Quien está ahí! Deja de espiarnos ¡¿Por qué?! ¡No puedo?! ¡Jejeje! 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 Esto sigue...sigue eso... Sigue eso... ¡Squitter! 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 Sigue eso grabando, ¿no? ¡Sí! A ver... ¡Lo voy a hacer con todos! ¡Dios mío! ¡Ah cojones! Que no es el botón A, que es el botón Z Que es el botón... ¡Hazte con todos! No sé para qué tengo guantes aquí de bicicleta, me voy a hacer pesas Bueno, todo me aburro porque tiras pesas y... Hostia, te aquí, ya está, ya te vencí Ya te vencí, hala Hala, ya llevo 11 minutos, ya llevo 11 minutos Perdona, esta conversación es privada Es privada, es privada, ya lo sé Tienes a vos dos Pokémon, si tu novio tiene a uno, pues si se joda Yo te vencí a ti y te voy a vencer a tu novio Digo, te voy a vencer a ti y ya vencí a él Eres amorfo Eres amorfo De un golpe, de un golpe Madre mía Madre mía 24 Y va a Pikachu Muy bien, muy bien Te pones chungo yo Te voy a enviar el mío, ¿qué pasa? No me vas a hacer la imitación, ¿eh? El mío es Pistacho ¡Aaah! Me tengo de nuevo las piernas dormidas Los pies estos Ataque crítico, hala No ves, este, mi Pikachu es la monta Otro entrenador, no Ah, espera que me voy a tumbar Me voy a tumbar Me voy a tumbar Me ponte pa' aquí, cojones Me ponte pa' aquí Na 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 Gazzabichos quiere luchar Matterfree Ay, mis piernas Son todos de tipo normal, tío Ay, venga, no me falles Joder Tío Joder Tío Me lo va a matar Me lo va a matar Joder 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 Moco, adelante Rayo burbuja Ataque crítico Ay, esto, yo tengo un hormigueo en las piernas Las pipiernas Las pipiernas Que no sé si me está enfocando a la cara o me está enfocando a la televisión Pero bueno Vale Le voy a poner a Moco Yo primero Pues si eres un Moco o Moco Pues cuando eres un Moco Lo juego en el video Yo, pues vale, yo jugaré Jajaja Basta, ya llevamos casi 10 minutos, tío En serio En serio Porque tengo que llegar a la ciudad de Karnin Envío a Pinky El pájaro gay Tío Rayo burbuja Rayo burbuja Oh Buen golpe Qué potencia Qué potencia Qué blas anfensia Qué plaplaplaplaplapla Bueno, seguimos ¡Haciendo rayo burbuja! Rayo burbuja Hay historia Historia del satanismo Historia del satanismo puro, hermanos, hermanos, eso sí, hermanos, hermanos de lo ajeno, hermanos, hermanos de lo ajeno, como vale este juego, en serio, en serio, Pokémon Rojo es sinónimo de nostalgia y perduración en el tiempo de la nostalgia, en el ser, tiene leyendas, tiene de todo, solo le falta tener putas y puticlus y ya está, ya tiene todo, ya son un juego completo, San Andreas, San Andreas ya no es nada, si esto tiene putas, eh, o sea, te imaginas si es un Tai ahí, si es un Tai ahí, sería la polla, eh, ala, adiós, Spiro, Jack Spiro, Jack Sparrow, nivel 25, Raticate, 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 buscamos el Amina, como en Minecraft, buscamos las minas, buscamos las minas, buscamos las minas, para que hay que ser minero, matar los tocan a huevos, y gané, ya estamos en Ciudad Carmen, la 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 la, bueno, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, la 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 la, y vamos a guardar y ya nada amigos, pues lo dejamos aquí, jaja, adiós. Música 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 Música